En las redes del gobierno se ha enredado un tiburón En el Pacífico y sus playas de esos mares era el rey Y en la perla tapatea le ha echado el guante la ley Quiero ser el número uno del cartel de Medellín Hoy se encuentra tras las rejas a pesar de su poder Le fallaron las influencias destronado Si hay el rey Cinco millones en dólar le ofreció a sus captores Porque lo dejaran libre como en otras ocasiones Más no le dieron quebrada por órdenes superiores En la Unión Americana su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos el mayor Cerca de cincuenta ranchos Tenía en toda la nación La cultura estoy seguro Que no la ordenó el tío Sam De un valiente verdadero Que en la historia va a quedar Cuanto titere matrero Y sin cabeza va a quedar Y sin cabeza va a dejar Ahora si leyes gabachas Me tengan los compradores En las rejas mexicanas Tenemos los vendedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Ay no para que se lo hagan! ¡Ay no para que se lo hagan! ¡Ay no para que se lo hagan!